¡Más fuerte! ¡Dónde la esquina! 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 Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo Yo te siento presente, lo te llevo adentro En el líquido rojo van a dando tus besos Y el calor que dejaste encerrado en mi pecho Por el líquido rojo que circula en mi cuerpo Yo te siento amor mío, provocar mis deseos Ese líquido rojo me ha causado un incendio Porque es combustible que aprendió tu deseo Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un poco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará Y un papel se manchará Mi amor Escribiré un poema en tu corazón En el crudo mar rojo que explota violento Se ha volcado la sangre de tu pecho en mi pecho Un torrento de lava que al verte me rebalsa Es mi sangre hirviente, mi sangre enamorada Toda mi agua rosada está contaminada Tu sabor y tu aliento la dejaron cargada La humedad de tu cuerpo y el calor de tu alma La humedad de tu cuerpo y el calor de tu alma Se han mezclado en mi sangre La dejaron marcada Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un poco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará Mi amor Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Sacaré un poco de mis penas Sacaré un poco de mis penas Te daré una prueba de pasión Con mi sangre, con mi sangre escribiré un poema Derramada quedará en mi letra Y un papel se manchará Mi amor De la humedad de tu cuerpo y el calor 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 de tu cuerpo y el calor